A ver María Te conozco más carita, no me vengas a engañar No me vengas con carita, porque te vas a chocar Esta chica tan bonita, me vino a descomponer No sigas contando cuentos, porque así no vas a ver Hay tanta liga que te da, tanto hablar pa' allá y pa' acá Tanto cuento que te trae, y ni na ni na ni na Hay tanta liga que te da, tanto hablar pa' allá y pa' acá Y le tocó a Sabanita Muchacha Chacho Chacho Tanta liga que te da, tanto hablar pa' allá y pa' acá Tanto cuento que te trae, y ni na ni na ni na Tanta liga que te da, tanto hablar pa' allá y pa' acá Lola, 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 lola y pa' allá Tanta liga que te da, Juan Pampiro va a bailar Anda, mamacita linda Te lo dije Tanta liga que te da, tanto arrancó a la la